Para construir un proyecto sólido se necesita constancia, esfuerzo y trabajo en equipo. Dedicar tiempo y pasión a lo que se está construyendo. Innovar y avanzar un poco más en cada etapa. Compartir y disfrutar con los demás. Hacerles brillar con luz y magia. Y celebrar. Celebrar juntos el 125 aniversario de Saúleda este 2022. Saúleda os desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2022.